que Belinda no se lo esperaba, pero ahora resulta que es una de las cantantes favoritas de una estrella de Hollywood. Esta muchacha no dudó en compartir su amor por la cantante Belinda. No me digas. Y le escribió un tuit. A ver, ¿quién será? Es una de las estrellas juveniles más conocidas en todo el mundo. Ella es Ashley Teasel, actriz, cantante y empresaria hollywoodense, quien además de todo esto también es fan de Belinda. Y es que la actriz de High School Musical sorprendió el día de ayer al así dejarlo saber a través de su cuenta de Twitter. Ashley escribió lo siguiente. Escucho esta canción todo el tiempo, pero no sé lo que dice, aunque aún así la amo. Refiriéndose al tema en la obscuridad de la cantante mexicana. Y claro, Belinda al darse cuenta de este halago, como dicen por ahí, va pronto, ¿qué le contesta? Muchas gracias, amo tu trabajo y deberíamos hacer una canción juntas pronto. Claro, aquí la pregunta es si Belinda también pensará cobrarle más de un millón a Ashley, como lo intentó con el aún desconocido cantante Batarse, quien le jugó choco a la cantante, al compartir una grabación donde le pide esta cantidad. ¿O será que la boba niña Nice no resulta tan boba para querer cobrarle ni un peso a la estrella hollywoodense? Pues seamos sinceros, aunque Belinda es bien conocida, el trabajar con Ashley le daría entrada al mercado anglosajón, lo cual resultaría tremendo favor para la nuestra, ¿no lo cree? Pero bueno, todo esto es tan solo una posibilidad, pues de un simple piropo no pasó. Así que ahora veremos si se le hace a Belinda o a ver si no es ella ahora quien esté dispuesta a pagar para que Ashley le dé una manita al mercado musical de los gringos. Alfonso Pérez, Televisa Espectáculos, Monterrey. Televisa Espectáculos